¿Qué es el convenio? Este convenio, como venimos diciendo, es importantísimo, porque lo que trata es de recuperar esos menores que le ha sido impuesta una medida judicial leve, porque suelen ser leves, de régimen abierto, y que no los hacemos incurrir en gastos innecesarios, en desplazamientos y demás, y pueden cumplir esas medidas en su municipio. Aquí estamos por eso, renovando el convenio que se firmó en 2018, la hora que fue de los primeros que lo firmó, y a los cuatro años se renueva, y en eso es lo que estamos. Creemos que este convenio, que no es más que ratificar lo que venimos haciendo desde el año 2018, es importante, es importante por prevención, es importante también para que los menores infractores tengan una salida, que no solo sea que sus padres paguen una multa, sino que ellos, con su trabajo, puedan aportar al municipio, pues, para compensar esa pequeña infracción que hayan podido cometer, pero también creo que es importante por todo lo que se aprende. Creo que también hace madurar, hace pensar, hace que aquella persona que ha cometido esa pequeña infracción, bueno, pues también tenga ese momento de saber qué ha hecho, cuáles son las consecuencias, y que hay que hacer las cosas de otra manera, pero en muchas ocasiones también le sirve para su propia vida, para saber que hay otra manera de vivir las cosas, de trabajar, de hacer algo bueno por la sociedad.